Fue con el trabajo de él y aparte ni siquiera necesita análisis. Está bien, pero la tapa de Olé, ¿por qué pasó eso? A ver, si querés que haga, yo no escribo a Olé. ¿Te llamó Angelice y estás esperando que te llame? No, no, para nada, para nada. ¿No te va a llamar? No, no, llamar no me puede llamar, hablamos, pero nada que ver. Está bien, pero si te llama, por ejemplo, y te dice me das vía libre para hablar con Guillermo, ¿qué le decís? No, pero no, no, creo que para hablar puede hablar, creo que Guillermo tiene muy buena relación con todos los directivos, pero ni siquiera creo que se cruce por la cabeza de Guillermo ni por la de nosotros de que Guillermo pueda ir a dirigir a nuestro equipo que no sea Lanús. Tiene contrato con nosotros, acá la intención es hacer un trabajo a largo plazo, así que no veo que sea esa posibilidad. ¿Y te sorprendería que te llame Angelice para pedirte permiso para hablar con Guillermo? No, 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 ni me sorprendería ni nada, por decirlo, no creo que ocurra eso. ¿Voy a estar hablando con Guillermo hoy? ¿Y jugás algo? ¿Te voy a hablar sobre esto? No, no, esto hace 10 días que se está hablando. Esto es normal, pero nada que ver, nosotros estamos muy tranquilos, tenemos un cuerpo técnico con el que estamos muy conformes, y por un lado me halaga, porque cuando fuimos a buscar a Guillermo Barros Esqueloto, sobre todo muchos medios partidarios, allegados y demás, no estaban, decían, ¿cómo traemos un desconocido que no empezó en Inferiores? Bueno, hoy que ya se ha requerido por un grupo como Boca, es importante, pero no tiene ninguna posibilidad. Además, es algo que se preveía, ¿no? Imagino que está relacionado con Boca Guillermo en algún momento podría pasar, en caso de que funcione acá bien como está funcionando Galanú. Quizás le han ofrecido otra vez si dirigí a Boca, antes que Galanú, por diferentes circunstancias, no aceptó, pero no, es un tema que no resiste a análisis. ¿Hablaste con Guillermo hoy? No, no lo he visto, se lo agarraron ustedes, no lo vi, no lo vi. ¿Hay algún tipo de cláusula, Nicolás, en el contrato? No, no. A eso no pasa nada. No hay nada. O sea, la gente anuncia que queda tranquila. Sí, así que tranquila que no hay nada. ¿Desmentimos entonces la tapa de Olé? No, la tapa de Olé yo no la desmiento, está bien que como periodistas él va a dar sus posiciones y yo no descarto que la intención de poner algún dirigente de Boca pueda ser, pero de ahí a que se concrete no lo veo factible. ¿Cómo evaluás el proceso de Guillermo hasta el momento? ¿Cómo? ¿Cómo evaluás a Guillermo? No, muy bien, muy bien, estamos muy conformes y eso que no se han dado resultados, estamos muy conformes con ellos, no nos han ayudado algunos fallos arbitrales, pero la verdad que muy felices de que estén en equipo. Gracias.